Con la actividad física y el deporte involucran aportes no reintegrables, tienen tres segmentos importantes y son complementarios a todo lo que ya venimos desarrollando en los últimos cinco años de gestión y son excepcionales para mitigar las medidas que se han tomado en el marco de la pandemia, en el marco de esta cuarentena, de las últimas medidas, y para acompañar y consolidar los procesos tanto de los atletas, los deportistas, como de las distintas instituciones deportivas que hace poquitos días tuvieron un gesto que hoy pareciera que queda atrás, pero que la verdad que queremos volver a resaltar, de haber cerrado sus puertas ellos mismos y ponerse en colaboración, solidaridad y codo a codo con el sistema público-privado de salud en estos momentos tan difíciles. En cuanto a los atletas y a los deportistas, va a haber aportes de hasta 50.000 pesos para cada uno de ellos a través del Ministerio de Deportes. Para los clubes de hasta 100.000 pesos, los clubes que ustedes saben tienen que seguir haciendo frente a los diferentes impuestos, tienen que seguir haciendo frente a honorarios de profesionales técnicos, de entrenadores, y ellos han decidido voluntariamente cerrar las puertas. Y también las distintas federaciones que tienen costos básicos que solventar y que tienen que acatar. Y también hemos decidido incluir, como tal lo marca la resolución que hacíamos mención hace pocos días y que marcó un efecto dominó en todo el país, de declarar esencial la actividad física del deporte, hemos decidido incluir a los gimnasios esta vez, algo que en la versión anterior de acompañamiento a las distintas instituciones no lo habíamos tenido.